Muy agradecido de la Ministra de Salud de Nación que nos está acompañando y colaborando con la aparatología para que esto sea una realidad. Muy agradecido de los jachayeros y jachayeras que van a ser destinatarios directos del tercer centro de, no centro de salud, sino nosocomio más importante que tiene la provincia de San Juan, obviamente después del Rawson, del Marcial, el Hospital San Roque de Jacha. Va a venir a descentralizar la salud y a contener a una importante franja de sanjuaninos que no estaban siendo contenidos. Es así, el hospital estaba el viejito, como ustedes saben que estaba, gracias a Dios esto casi es una ciudad, le decía la directora, conversaba con la Ministra Carla, con Alejandra también, que esto es casi una ciudad, tiene casa para médicos, iglesia, salón de usos múltiples, galpones para todo lo que es mantenimiento. Sí, capilla también, que la dije, iglesia, dije, o capilla, y yo capilla. Y lo más importante, bueno, obviamente, todo lo que es las áreas que contienen la salud y las distintas prestaciones que ya Alejandra dará y Carla darán detalles de las mismas. Gobernador, ¿qué va a pasar con el nosocomio viejo, digamos, tan nuevo? Vamos a conversar con el intendente, vamos a conversar con el intendente. Nosotros no queremos acaparar nada, nos vamos a abocar a que esto brinde el servicio de menor a mayor, como nosotros lo venimos diciendo, porque pasamos de un hospital muy pequeño a 11.000 metros cuadrados de construcción, así que va a ser de menor a mayor, y vamos a conversar con el intendente para darle el mejor uso al viejo hospital. ¿Es un antes y un después? ¿Es un antes y un después para la salud? Sí, es un antes y un después para la salud, porque hemos entregado el hospital de 25 de mayo, la ampliación del Marcial Quiroga, el Julieta Lanteri, hemos entregado el CEMEC también, estamos ahora entregando el hospital de Hacha, el próximo es a entregar el de Iglesia, Rodeo Iglesia, el de la Villa de Calingasta, en construcción, Angaco y San Martín, en proceso de licitación, que falta la adjudicación, el micro hospital de Los Berros, y en proyecto, que ya se licitará, el de Causete, Valle Fértil y los micro hospitales de Uyuni Sonda también. Casi 8 años, no tenía ganas de decirlo porque debería darnos vergüenza quizás, pero bueno, pasaron muchas cosas, yo creo que todas las obras que hemos encarado después no están pasando por esta situación de grandes plazos, pero culmina este extenso proceso de una obra muy importante, que ya lo dijiste Miguel, no solamente es para Hachal, para todo el pueblo de Hachal, es por toda esta región, Valle Fértil, Iglesia, y seguramente también para nuestros queridos vecinos de La Rioja. Con esta obra continuamos marcando un camino de desarrollo para la provincia, ya lo decía Astudillo, en materia de infraestructura sanitaria. Nos pone muy contentos, fundamentalmente porque quienes vemos los primeros movimientos de suelo, los primeros cimientos, luego podemos ser partícipes de este gran edificio ubicado en un hermoso lugar que fue provisto por la municipalidad y la verdad que en muy buenas condiciones.